Querida amiga o querido amigo de Se Habla Español, esta vez te propongo un plan diferente. Hoy nos olvidamos de la gramática para centrarnos en un vocabulario muy práctico, el de los tipos de casas que tenemos aquí en España. Pero para hacer el vídeo un poco más atractivo, además te voy a poner ejemplos reales para que sepas el precio de cada uno de esos tipos de viviendas. Quién sabe, a lo mejor te gusta alguna y decides comprarla para vivir aquí en el futuro. ¿Me acompañas? Pues empezamos. Como te puedes imaginar, los precios de las casas dependen del lugar en el que estén. Y como tenía que elegir un sitio para poner ejemplos, he decidido quedarme con la ciudad en la que vivo yo. Se llama Rivas Bacia Madrid y se encuentra a unos 15 kilómetros de la capital de España. Para que te hagas una idea, en Madrid Capital viven alrededor de 3 millones de personas y en las ciudades que rodean a Madrid hay otros 2 millones de habitantes. Rivas Bacia Madrid es una de esas ciudades muy cercanas a la capital y aquí viven unas 100.000 personas, más o menos. Los ejemplos los he sacado del portal inmobiliario más importante de España. Es la página web idealista.com. Si quieres buscar casa en mi país te aconsejo que lo hagas ahí. Vamos ya con el primer tipo. Un estudio es una pequeña vivienda formada por una estancia principal, una cocina y un baño. Muchas veces la cocina está dentro de esa estancia principal, como en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Como puedes comprobar en las fotos, está todo bastante bien cuidado y tiene todo en la misma estancia, el dormitorio, el salón y la cocina. El precio del estudio es de 160.000 euros. Y además incluye una plaza de garaje en el mismo edificio. Bueno, es un tipo de vivienda adecuada para una persona que viva sola o con su pareja. Con niños sería mucho más difícil vivir ahí, pero me gusta, lo han decorado bastante bien. Vamos con la segunda posibilidad. El apartamento es una vivienda ligeramente más grande que un estudio y suele tener una o dos habitaciones, la cocina y el baño. El ejemplo es de un edificio que todavía se encuentra en construcción. Como puedes ver, tiene una habitación independiente, el salón con la cocina integrada y el baño. Ocupa una superficie de unos 50 metros cuadrados y su precio es de 185.000 euros. También incluye una plaza de garaje. La verdad es que también me gusta, sobre todo porque en este caso está justo al lado de una estación de metro, porque en Rivas Gracia Madrid tenemos metro y nos lleva directamente a la capital, a Madrid. Eso está muy bien. Venga, vamos con la tercera opción. Un piso es una vivienda que también está dentro de un edificio, pero que es todavía más grande que un apartamento. Los pisos pueden tener dos, tres o cuatro habitaciones. Es difícil encontrar un piso con cinco habitaciones, al menos en la zona donde yo vivo. Y todas las estancias son independientes, es decir, el salón, la cocina, las habitaciones y los baños, porque suelen tener dos cuartos de baño. Como ejemplo, vamos a ver otro edificio que están construyendo muy cerca de mi propio piso. En este caso tiene alrededor de 100 metros cuadrados. Por lo tanto, se trata de un piso más grande que el mío. Cuenta con tres habitaciones, el salón, la cocina, dos baños, una terraza y también incluye zonas comunes con piscina para todos los vecinos y una plaza de garaje. Cuesta 269.000 euros y luego siempre hay que sumarle un 10% de impuestos. Es una pena que el anuncio no tenga fotos interiores del piso, pero bueno, es lo mismo. Vamos ya con la cuarta posibilidad y aquí vamos a entrar en un apartado distinto porque ya no se trata de edificios en altura. El chalet adosado es una casa que tiene viviendas pegadas a ambos lados. Sus paredes laterales están pegadas a las paredes de otras casas. Como ejemplo, te enseño un chalet adosado que también están construyendo. Tiene alrededor de 170 metros cuadrados repartidos en dos plantas. Cuenta con un jardín para la familia y con espacio para aparcar dos coches. Su precio es de 499.000 euros. Una auténtica barbaridad porque, como te decía antes, a ese dinero hay que sumarle otros 50.000 euros de impuestos, más o menos. Una locura, pero se venden. Parece que hay gente con mucho dinero. Dentro de los chalets tenemos más alternativas y es lo que vamos a ver a continuación. El chalet pareado es similar al anterior, pero con una diferencia importante, que solo tiene una vivienda pegada a uno de los lados. El otro lado está completamente libre. Al igual que el chalet anterior, este pareado tiene dos plantas y un total de cuatro habitaciones o cuatro dormitorios. Por supuesto, cocina, salón, tres baños, jardín y garaje exterior para el coche. En este caso, la superficie es de 150 metros cuadrados. No es mucho para ser un chalet pareado, es más bien pequeño y cuesta 520.000 euros. Hace un año su precio rondaba los 400.000 euros, pero no sé lo que ha pasado después del confinamiento, que ahora está todo carísimo. Bueno, vamos con el último tipo de casa de hoy. Como te puedes imaginar, el chalet independiente es una casa que no tiene ninguna otra vivienda pegada a sus paredes, ni por un lado ni por el otro. Por eso decimos que es independiente. El chalet del ejemplo tiene 400 metros cuadrados de superficie, 5 habitaciones, 3 baños, un jardín muy grande y garaje, por supuesto. Su precio es de 589.000 euros. Como es lógico, los chalets independientes son los tipos de casas más caros de todos. Primero por el tamaño, porque suelen ser muy grandes y también porque no hay demasiadas casas independientes. La verdad es que estaría bien tener un chalet independiente o uno pareado, así no tendría que grabar estos vídeos en el salón de mi piso, como estoy haciendo precisamente ahora. Pero de momento es el único sitio que tengo para hacerlo, así que me parece que seguiré grabándolos aquí, salvo que de repente lleguen miles de mecenas a Patreon. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.